Buenos días por la mañana, domingo, seguimos completitos. Hemos pasado la noche en casa. Si habéis visto el vídeo anterior sabéis que estábamos en un hotel y a las 12 de la noche no fuimos del hotel. No pasó nada malo más que la música estaba muy alta y se oía como en las ferias del pueblo, en mi casa es la feria del pueblo, como que la música de la verbena y así está cerca de casa, se oye en plan bum, bum, bum. Y generaba un tipo de estrés de verdad que yo me tiré ahí desde las 7 y media, 8 que Pau se fue hasta las 2, bueno Pau llegó a las 11 y mientras estuvimos decidiendo. Y luego también, ¿qué pasaba más Pau? ¿Por qué otra razón no quisimos ir? Ah, la cama. La cama era, era cómoda, pero yo creo que no era cómoda para una embarazada. Y esto podéis, o sea realmente me salió, me supo mal el irnos, de hecho estuvimos de 11 casi que a 12, en plan nos vamos nos quedamos. Porque me daba pena como desperdiciar la noche de hotel en un hotel bueno, pero la cama era muy blanda, tipo el cloud couch este que es como que te hundes. Y luego era muy baja y para una embarazada levantarse de esa cama necesitaba ayuda de Pau, tenía que hacer como así, en plan no podía con la barriga, ¿vale? No sé cómo explicaroslo para que me entendáis, el caso es que yo prefería estar en mi casa. Pau llegó y igual me decía, o sea, es que no hay necesidad de cambiar la rutina justo cuando estamos esperando, literal. Es mejor que descansemos, es mejor que estemos... Por cierto, mirad el cuadro, lo tenemos que colgar hoy. Total, que nos vinimos a casa. Ah, otro punto era que teníamos hambre. Teníamos hambre y lo único que había abierto así por Hollywood eran sitios de copas y sitios de comida rápida, pero no eran el McDonald's vegano que nos habíamos comido unas horas antes. Teníamos planes de ir como medio de excursión a caminar por allí y estaba lloviendo. Y estaba lloviendo también aquí, pero por aquí ha sido un chispeo tal y hemos podido salir. ¿Qué? ¿Cafelito, Gigi? Hemos ido a la cafetería que nos gusta a por café, aquí lo tenemos. Y también hemos comprado lo que era un croissant que ha llegado así a casa. Os podéis imaginar quién ha sido, ¿no? Garbancito. Mirad, nos vamos a hacer unos cafés y vamos a estar en casa y a hacer la maleta del hospital. Vamos a ser tranquilitos. Diciembre, Navidad y encima está lloviendo. O sea, no hay mejor excusa para estar en casa. Y igual luego esta tarde viene Simrim. No, 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 que no, que no. No pesa, arrastrando. No me da igual que no. Pues desde que nos mudamos a Seattle, ¿no? Creo que te he dicho. Y cambio y he jugado. ¿Le has dicho que venga? Sí, pero no ha tocado. Siento si hay ruido, tengo la secadora puesta. Hoy voy a desayunar yogur. Y se acaban de llevar la mesa. Me da como pena porque es como la primera compra así. Yo diría como de mueble un poco más caro que compramos. Porque en Chicago realmente no invertimos en nada de muebles salvo el sofá. Y cuando llegamos a Seattle queríamos esa mesa. Queríamos una mesa de cristal, no sé qué. Me da como pena. Pero estoy contentísima con la nueva. Si no la habéis visto, la visteis en el vídeo anterior. Y si no, ahora después la enseño. Es tardecillo. Son las 10 y media a las 11 ya. Voy a hacerme el desayuno. Hoy voy a desayunar yogur. Me encuentro como demasiado llena. No, los anteriores os dije que tenía problemas. Tienen las embarazadas sobre todo justo antes de dar a luz. En realidad en todo el embarazo, pero dicen que se acentúa antes de dar a luz y también después. Y estoy bastante estreñía, así que no quiero comer muy fuerte, salvo el trozo de croissant, que ese no lo voy a perdonar. Ha pasado un rato, hemos estado haciendo un curso. Para los que tengáis problemas con los bebés y el sueño, o sea, yo no lo puedo recomendar porque evidentemente todavía no tengo el bebé. Pero un montón de españoles que están viviendo en Estados Unidos me lo han recomendado. Y luego unos amigos que teníamos en Seattle que tuvieron un bebé también nos lo han recomendado. Y es como súper famoso en Estados Unidos. Os recomiendo, si no el curso, el Instagram se llama Taking Cara Babies. Y bueno, hemos estado haciendo el curso, bueno, no lo hemos terminado, lo hemos estado haciendo como una hora y media. Hemos tenido un pequeño accidente con Gigi, ha vomitado en el sofá y hemos puesto las fundas literal del sofá a lavar. Y ahora vamos a comer tacos con carne que ya habíamos preparado de tacos esta semana. Así que es calentar cuatro cosas y puedo hacer también patatas. Y mientras hacemos eso, mirad que gustico en casa un domingo con el árbol de la vida encendía. Me voy a traer esto, mirad. El cuadro sigue sin colgar, sí. El mueble de la entrada, ahora mismo no está estorbando, pero va a estar estorbando en el momento en el que el carrito entra y salga de casa porque es el único sitio que tenemos. Y el carrito, si lo habéis visto ya en los vídeos anteriores, es bastante grande. Así que había pensado mover el mueble de la entrada aquí al salón. A ver. O sea, me da pena porque es súper práctico esto ahí. A ver, voy a sacar el carro. ¿Ves? Que ponte que llegas de la calle así. Ajá. Si esa puerta la dejamos cerrada, te queda todavía aquí un espacio para... Perfecto. Incluso igual se puede dejar el mueble. ¿Lo pruebo con el mueble? Sí, a ver. Oh, sí. Sí. O sea, bueno. O sea, lo único es que ese baño siempre vamos a cerrar. Sí, ese baño siempre tiene que ser por allí. Ya, para allí y para limpiarme las patitas. O sea, hay que entrar por ahí. Otra opción. Esta es la más clean. Es entrar y dejar el platito así. Y todavía puedes entrar al baño. Es estrecho. Ya. Y es estrecho aquí también. Pero... Y aquí esto se va a quedar súper apretado, pero es el único sitio. Así se ha quedado, teniendo en cuenta que hay que ordenar los cables eso. No es lo perfecto, pero por lo menos está como quitado del medio, ¿no? O sea, es como que veo rara la silla delante. Dejadme en comentarios qué os parece. Y luego, esta zona de aquí se queda con el carro así y esa cesta. Creo que la quitaré porque cuando venga mi familia y todo, guardaremos todos los zapatos directamente aquí en el zapatero este. Grande. Así nos queda bastante espacio para entrar y salir de casa. Y esa puerta, cerrada. Esto solo puede mejorar con quechum. Ahí se encaja el niño ya. Y se escupe para afuera. Ya es el día siguiente. Son las ocho y media de la mañana y estamos en el... Bueno, estoy en el parking de Google. Pavo ha venido a coger unas cosas del trabajo porque... Hemos pasado... Bueno, yo he pasado mala noche de despertarme, pero yo así por la barriga. Y estamos de camino a mi médico que tengo cita de las 39 semanas en media hora. Después de esto, nos vamos a otro médico. Nos vamos al hospital de emergencias con Gigi, que Gigi había vomitado con sangre. Llamamos al veterinario, nos dijo que no pasaba nada, si estaba activa, si estaba no sé cuánto. Y está súper activa, come... O sea, no tienes síntomas letárgicos, en plan como que parezca que le pasa algo. Sí que vomitó ayer con un poco de sangre y esta noche se ha levantado cinco veces, que nunca se levanta cinco veces hacer caca. O sea, nunca se levanta cinco veces, no. O sea, Gigi no se levanta por la noche. Cinco veces son muchas veces. Algunas de ellas ha intentado hacer caca y no ha podido. Y otras de ellas, cuatro, o sea, una de ellas no ha podido. Cuatro sí que ha podido. Y las cacas no tienen muy buen aspecto. Entonces, nada, no nos queremos arriesgar a ponernos de parto o cualquier cosa. Y luego, aparte, tenemos una angustia los dos en el cuerpo que no aguantamos. Así que nos vamos a emergencias cuanto antes y le hagan lo que le tengan que hacer cuanto antes. Hemos venido a Google a que Pau recogiese unas cosas. Está súper cansado el pobre porque ha sido el que se ha encargado de entrar y salir toda la noche. No se dormía por los nervios, no ha dormido bien. Pero bueno, hoy 39 semanas. A ver qué nos dice el médico. No nos ha dado tiempo a desayunar, entre que me ha contado toda la historia de la noche. Nos hemos preparado, hemos sacado a Gigi, a que hiciese al menos pis. Y aquí tengo overnight oats. Gracias, Pau. Y plátano. ¿Dónde estamos tan raro? No, no. I think your baby's moving down a lot. Because right now you're 37 centimeters. That means your baby's moving down. Sounds perfect. 140 beats per minute. Perfect. Primera cita de la mañana conseguida. Me han chequeado otra vez el cérdix, o sea, el cuello uterino y estoy igual que la semana pasada. Dice que el bebé está muy bajo y que puedo, pues eso, o pasarme mi fecha, o llegar mi fecha, o ponerme de parto esta tarde. Total, nada, ahora vamos a rellenar un montón de papeleo y a dejarlo, que es nuestra preregistración, preregistro del hospital, para no tener que hacer todo este papeleo el día que vengamos en acción. Y ya está, y nos vamos a por Gigi, solo tenemos un vuelo, son tres con mi nombre, ¿no? Aquí hay dos copias, hay una para tu hijo y otra para ti. Acabamos de llegar a casa, esas patitas de felicidad son mi Gigi, sí, mi Gigi que imita que un precioso viene con su pelota. Sí, sí, está hiper feliz, por esa parte estamos como más tranquilos de que, pues eso, no está tumbada, moriéndose de pena. Pero estamos acojonados, veníamos en el coche acojonados, no sé, como las demás visitas médicas. Que hemos salido contentos por este de aquí, venimos acojonados. Tenemos tiempo para hacernos un café, nos vamos a beber ese café y nos vamos, que seguramente nos coja toda la mañana. ¿Te importa encargarte del café? Yo hago hoy mi vídeo. Tengo que subir el vídeo de hoy. O sea, está mi café, pero no está la leche y falta tu café y tu leche. Ahora solo falta que esté bien. ¿Dónde está mi niña preciosa? ¿Dónde está mi niña preciosa? ¿Dónde está mi niña preciosa? Bonita. No pasa nada, ¿vale? ¿Dónde está mi niña preciosa? Ok, acabamos de volver a casa porque cada uno tenía una necesidad. Yo tenía la necesidad de hacer pis, Pau tenía la necesidad de tomarse otro café, que se lo acabo de preparar aquí, mientras el pobre estaba montando las fundas del sofá del vómito de ayer, pues aprovechamos para lavarlas todas, ya que ponemos la lavadora. Gigi tenía la necesidad de comer algo y el médico nos ha dicho que le pongamos arroz blanco, sobre todo para cortar la diarrea esta que tiene. Han sido 170 dólares para... Si ir al veterinario siempre es una pasta y nadie te dice nada. O sea, 85 dólares para que le hagan un análisis de caca y mañana nos dirán los resultados del test. Lo que pasa es que los resultados del test pueden ser negativos, en plan de para ver si tiene alguna bacteria o si tiene algo. Puede dar negativo y que tengas que repetir el test varias veces. Así que es como que estamos esperando mañana, pero... Y es la angustia de que Gigi en algún momento se tiene que ir a Laguna Beach con nuestros amigos, porque nosotros en cualquier momento nos vayamos al hospital. ¿Qué contra le pasa? Porque es que está bien. O sea, él ha dicho, es que yo no me quiero meter en muchos análisis de si tiene una úlcera, si tiene no sé qué, si tiene no sé cuánto, porque físicamente está bien. Tocándola, palpándola, está bien. Niveles de energía está como siempre. Tiene ganas de comer, tiene todo. Entonces, ¿cómo tío? La angustia de que le pueda pasar algo y nosotros estemos, entre comillas, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo quiero decir que no sepamos rápido qué le pasa. Supongo que tienes que confiar, pero no sé. El caso, hemos venido a cubrir todas las necesidades, estamos hirviendo arroz, vamos a aprovechar para recoger la casa y nos vamos a ir a dar un paseíto, aprovechar el sol y luego ya esta tarde, cuando sea de noche, volver al nido. ¿Cuánto arroz le pongo? Como si me pusieras en su bol, más o menos. Vamos a ver qué tal le va a la niña con el arroz. ¡Toma! Ahí, en serio. Igual es mucho arroz, Pau, ¿o no? ¿Está bueno, Gigi? Parece que sí, ¿no? ¿Sabéis lo del peo veo, peo deseo? Yo también me he puesto una tapa de arroz. Dice Pau, le recordaba el olor a cuando estaba enfermo en casa. Y tal cual, yo le he puesto aceite de oliva. Vale, otra cosa que llevo días queriendo hacer y no hago es mi maleta del hospital. Yo voy a intentar llevarme todo lo que necesite para mí, para el bebé, en una maleta. Y así me dejo de llevar un bolso para esto, un bolso para aquello. Queda muy mono, muy esto, no sé qué. Pero todo lo que veo en internet es que la gente lleva más cosas de las que necesitan. No me quiero agobiar, en plan de me quiero llevar cosas que vaya... No sé si me va a entrar todo aquí, porque también es eso. Me quiero llevar, por ejemplo, dos chándalos por si uno no... No sé qué cuerpo voy a tener después. Si uno no me va a... Por ejemplo, esto me lo quiero llevar, pero no sé si va a ser adecuado, porque no sé si voy a manchar mucho, si voy a manchar poco. La ginególoga hoy ha dicho, id de cita, que estos serán vuestros últimos días solos. Yo estoy en el coche, y pa' gustar un tranco. La cita más romántica de la historia, está a gustito el sol. Que hemos venido justo cuando cerraban. Este es un sitio como de take away, tú lo pides, te lo llevas. Tienen algunas sillas en la puerta, pero cierran justo las dos, y son las dos. Así que las sillas estaban dobladas ya. Así que nada, esto es un barrio residencial, por aquí hay casa. Nos hemos dicho, no lo comemos aquí, y así damos un paseo. De cine a absoluta perfección. Y ahora pasadito. Ha llegado la hora de la cena. Pau ha hecho hummus, tenemos base de hummus y falafel y qué más te voy a poner encima Pau. Rúcula. Igual, sí. Rúcula, un poco de tomate cortado igual. Y después también... No, por la noche no. Si como eso, por la noche no duermo. Y boniato. ¿No hay un cuchillo? 7 para ti gordita. Toma. Bien de pimienta. Y ahora un poquito de pan de pita. Mirad qué pintaza el bowl. Lo mires por donde lo mires. Ya me comí un falafel. Está buenísimo. ¿Y si esto lo ve acá, eh? Vale. Vale. Vale.